las operaciones, ha disminuido el personal que atiende a migrantes y ha impedido el pago de servicios básicos. La ausencia de la presencia nuestra no solamente implicaría una falta de alimento a las personas, que es un derecho, también la falta de servicios de salud, de asesoría legal, de acceso a la justicia, de un albergue para esas personas migrantes que quedarían en la calle, de una desatención a los niños que tienen derecho a un lugar seguro, a la educación que también nosotros dentro del refugio salesiano les brindamos, porque les brindamos educación acompañada por la SEP. Obviamente que si alguno de nuestros lugares tuviera que cerrar, el daño mayoritario lo tendrían las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El desayunador entrega comida gratuita diaria a cientos de personas, entre ellas mujeres y niños, en situación de vulnerabilidad y principalmente migrantes que van hacia Estados Unidos o que han sido deportados de ese país. La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el título 8 y mayores restricciones al asilo legal.